Bueno, pues aquí lo que tienen que hacer es lanzar la pelota de golf sobre la ficha y tratar de que quede encima de la boca de la botella. El que lo haga más rápido en las tres botellas va a ser el vencedor. ¿Listo? Listo. Bueno, pues entonces les contamos el público cuenta. A la una, a las dos y a las tres. ¡Comenzamos! Ahí están ya todos tratando de dejar la pelotita de golf encima de la boca de la botella. Hasta el momento ninguno ha logrado una sola, ni Platanito. Platanito está poniendo de a dos fichas. Gloria, ahí está tratando nada. Ya colocó esas tres fichitas a Platanito. ¿Qué pasa? ¡Ah, ya está ya! Juan Pablo ya logró una pelota. Muy bien. Sin hacer trampa, Gloria. No, no hice trampa. Gloria. ¿Hice trampa? El público dice que no hizo trampa. Bueno, pues no hizo trampa. Y va a desatársela por buena. ¡Ah! Hasta el momento, Gloria, basta arriba. Con dos pelotas. Mientras que Juan Pablo lleva una y Platanito está en cero. Concéntrate, Gloria. Ahí Platanito logra la primera. Y Gloria está a un chico. ¡Sí, señor! ¡No! Este Platanito le tupó la pelota. La ganadora es Gloria. ¡No tengas cobrar! Amigos, ya lo saben. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey! ¡Gracias! 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 Gracias.